Bueno gente, acá estamos en el objetivo del día 15 Sobrevive y protege las plantas en peligro Vamos a continuar Bueno, ahí están esos zombies peligrosos Que tenemos acá para elegir No, la sandía No, 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 nada de esto Está bien para cuidar a las plantas Da hierba lupa Sí, 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 está bien Esto está bien acá Sí, señor, claro que sí ¿Qué más podemos elegir acá? A ver Papapum, perfectísimo ¿Qué más nos viene bien acá? Bueno, el ralentizador, vamos a por ellos Preparados, listos, a plantar, vamos Voy a acelerar el proceso para que no sea tan tardado Bueno, a ver qué va a pasar acá Genial, vamos a afrontar esto así Lo más rápidamente posible Van a ver qué pasa acá Sí, está bien Perfecto Ahí viene el primer zombie que se vuelve el loco Pero Maldito zombie Bueno, estamos a salvo Por el momento Bueno, ahí está bien Perfecto Estamos a salvo por ahora Bueno, estamos bien así Genial Perfecto, estamos bien Estamos a salvo Genial, genial, genial Vamos a plantar más papapumis para acá Plantar todo para acá A ver qué tan buenos vamos a estar acá Malditos, tomen eso Más lento, por favor Que me van a llenar acá las plantas Malditos, tomen eso Vamos a darle con todo A relentecer los zombies, malditos Comen eso, malditos No, lo puse muy mal eso No debí haberlo puesto así Voy a dar a esto Y a ver qué tal sale Malditos Se me está comiendo todo No le voy a dar el gusto a sus zombies, malditos Pero lo logramos Genial Protegimos a todas las plantas en peligro Ahí tenemos la bolsa Genial Bueno, estuvimos a punto No sé si se estaba comiendo Pero sí Desde lo que hago Quedan dos niveles Cinco paquetes de semillas A ver qué tenemos ¿Qué dice? Alguien me pasó una nota peni Pone que vaya al aparcamiento de bicicletas a mediodía Para recibir una No sé qué decía Creo que deberíamos mostrarnos escépticos Respecto a la nota usadora de la ip Bueno gente, espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente nivel Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!